¡Emprendedores! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Oigan, pues hoy tengo un formato diferente para ustedes preparado. No es un formato donde basta Ricardo. Quiero probar algo totalmente nuevo. Y es que me llegaron un par de mensajes que me dicen Oye, Carlos, es que queremos escucharte ¿Cómo has tenido impacto en otros negocios? Y ¡ay! Cómo me caen estos mensajes como cubetazo de agua fría porque hemos subido un chingo de esos videos. Lo que pasa es que nadie los ve. Nadie los ve porque así es el algoritmo. Somos víctimas hoy de los algoritmos y queremos solamente tiktokear y lo que lleve la adrenalina a tope y no queremos realmente carle tiempo a el contenido que realmente vale la pena. En el caso de nosotros que hablamos de negocios es tan difícil llevar ese balance entre contenido que da alcance y contenido que da verdaderamente valor. Así que lo que le pedí a mi equipo es que hiciera una recopilación de todos los casos de empresarios que han estado tanto en proceso de consultoría conmigo como en procesos de mentoría con el programa Fly Massima. No de todos, de algunos. Por lo menos pueden recopilar todos. Pero vamos a ponerles en este podcast extractos y les vamos a poner cómo viven en su empresa este proceso de evolución y crecimiento y en sus palabras cómo han vivido este proceso de crecimiento. Creo que va a ayudar mucho a que escuchen también de otros ángulos esta evolución y esta manera de ver las cosas. Así que los dejamos con estas conversaciones y ojalá que esto sirva para dar evidencia de todos los casos que estamos ayudando. Les prometo que la próxima semana regresamos con las famosas preguntas de estos episodios y por supuesto con el podcast tradicional que ya conocen de ideas de negocio hasta la oportunidad. Venga, aquí los dejamos. El día de hoy tenemos a Andrés Torres, el gigante de la construcción del grupo de Fly Mastermind. Bueno, nosotros somos una empresa constructora. El 22 de octubre, apenas la semana pasada, cumplimos 30 años de constitución. Yo soy de tercera generación y yo digo, bueno, hemos construido edificios. Somos una empresa que ha hecho seis torres de control en aeropuertos, Centro Nacional de las Artes. Hemos estado en hospitales, hoteles, oficinas, vivienda, etc. Y yo digo, bueno, pues si yo digo que quiero construir un edificio, pues no es suficiente. Si digo que quiero construir el edificio más alto, siento que ya hay gente que ha estado como en esa pelea. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Pues me voy a poner un reto gigante, literal, que se ha construido una ciudad. Entonces creo que ese es el reto mío. Y fíjate que en este proceso de entrevistar gente, siempre les pregunto, ¿no? ¿Cuáles serían las características de una ciudad perfecta? Y me he encontrado con mil respuestas. Pero en una entrevista con una persona que usted estuviera en un evento que se llama Nico Wilmes, ¿no? Alemán de los amigos de Tulum. Y él me dijo que su propósito es construir en la luna con toda esta infraestructura que está haciendo este, el de Tesla, ¿cómo se llama? Elon Musk. Y que él va a aprovechar sus viajes lunares para construir en la luna. Entonces yo digo, bueno, no estoy tan loco, ¿no? Dijiste, ya no soy tan loco. Hay alguien que creo que ya me superó. Ya me superó. Entonces, pues creo que es posible. Y la idea es, al final del día, ahorita, pues obviamente no soy desarrollador. Quiero brincar a la parte de desarrollo. Pero somos contratistas generales de obra. Ayudamos al gobierno, a empresas triple A y a desarrollos inmobiliarios, ejecutar sus proyectos, administrar sus proyectos. Aparte, tengo un negocio de... un software de administración de proyectos que se llama Valum. Que es como mi emprendimiento o mi bebé. Y recientemente, pues constituimos gigantes de la construcción. Que pues la idea es que sea un embudo de ventas para los otros negocios. ¿Cómo es que, de alguna forma, como digo, muchos, todos los que nos escuchan, saben que prácticamente todos los que he entrevistado forman parte de una comunidad de empresarios dentro del programa de Fly Mastermind. ¿Cómo es que, digamos, llegó esta curiosidad o esta necesidad, tal vez, no sé, de entrar al grupo? No, mira, yo voy a platicar la parte de cómo fue mi proceso, pero la parte de por qué entré, ¿no? O sea, por una parte, yo sí escalé todo el proceso de Carlos... La escalera de valor esta de Carlos Muñoz. Yo tomé un curso de halcones de venta, después empecé a comprar cursos digitales, me metí a la maestría y en la maestría me dijeron, oye, ¿tú traes un perfil para hacer Mastermind? Pues me metí al Mastermind. Entonces, yo literal recorrí toda su escalera. Pero la realidad de las cosas es que yo en el negocio desarrollé el software que te platiqué, que hoy es una empresa, pero desarrollé el software, obviamente, con el quito de implementarlo nosotros. Entonces, yo tenía la idea de que si yo mejoraba el proceso interno de la organización, pues la gente iba a decir, ah, pues esa empresa es la mejor y la voy a contratar porque es la mejor. Y sí, a lo mejor hay algo de eso. Pero me di cuenta que es muy difícil si la gente no sabe qué tienes o qué haces. Por ejemplo, nosotros que tenemos una oficina o una planta habilitada de estructura metálica de 40.000 metros cuadrados, 22 grúas para montar acero. Tenemos, digo, más de 50 equipos en general de construcción y hemos hecho proyectos en 29 estados de la República Mexicana. Pues, ¿de qué sirve que yo tenga un software, el más chingón software, si nadie sabe? Si nadie lo sabe. Entonces, fue ahí como nació el tema de gigantes, todo este tema de contenido digital. Y, pues, obviamente, pues, Carlos Muñoz era para mí una referencia y, pues, era muy obvio que tenía que aprender de él. Y creo que por eso es que entré, por la parte de marketing, estructurar de una manera adecuada mi proceso de ventas. Porque la industria de la construcción, al final, yo siempre tenía en la cabeza, como tercera generación, pues, ¿cómo le hago para que alguien confíe en mí? No para vender, a lo mejor ahorita, que digo que ya estoy vendiendo también cosas de 3 mil pesos o entradas a boletos de un evento de 3 mil pesos. Pero yo lo que vendo en realidad son proyectos de 15 millones de pesos para arriba. Entonces, ¿cómo le hago para que la gente confíe en mí? Estoy joven, aunque traiga una infraestructura atrás, pero que confíe en mí y que me dé un contrato de obra de más de 15 millones de pesos, ¿no? Que los contratos finales nuestros son entre 50 y 60, pero hemos ejecutado proyectos de 150 millones de pesos. Entonces, pues, siempre era como mi miedo. ¿Cómo va a confiar la gente en mí? Entonces, pues, creo que de una manera digital poder exponerte y platicar y decir lo que haces, pues, es lo que estoy intentando. Y hoy, si me permites, o sea, estoy haciendo, o sea, tengo ya un embudo de ventas, gracias a lo que he aprendido con Carlos de las entrevistas que dan gigantes de la construcción. O sea, yo, como te platicé, empecé haciendo entrevistas con mis amigos, hoy estoy haciendo eventos, pero en el Inter hago entrevistas a líderes de la industria que me puedan contratar mis servicios de construcción. Entonces, te voy a poner un ejemplo. La semana pasada estuve atacando a través de LinkedIn, que eso me lo enseñaron en el Mastermind. Sales Navigator, LinkedIn, 20 mensajes a gente de Liverpool y ya tengo dos citas para entrevistarlos. Gente de Liverpool, porque Liverpool tiene muchos inmuebles, hemos trabajado con Palacio Hierro y con otras empresas y, pues, es mi forma de entrar. Entonces, hoy ya tengo un embudo de ventas a través de las entrevistas para entrar a esos padrones de contratistas y para cotizarles proyectos de construcción. Entonces, encontré como el camino y, pues, lo quiero explotar al máximo. Y, aparte, creo yo que uno de las claves de Carlos Muñoz y de muchos otros gurús de Internet, como, por ejemplo, Gran Cardón, que está en el tema inmobiliario, ha sido hacer un negocio a partir de su embudo de ventas. Y es lo que estoy buscando. O sea, que mi embudo de ventas gigantes de la construcción, por ejemplo, con este evento que voy a hacer hoy, sea un negocio que me traiga negocios para mis verdaderos negocios. Entonces, pues, así el tema que menciona mucho Carlos del costo de adquisición de clientes, se lo come esta empresa de gigantes de la construcción en la cual estemos reinvirtiendo todo y las empresas del software o de la constructora simplemente estén recibiendo los clientes a través de esta plataforma. Sí, totalmente. Entonces, es lo que estamos construyendo. Totalmente. Chingón, chingón, chingón. Bueno, me gusta la ideología y como lo ves de que decir, bueno, no importa que este negocio, vamos a ponerlo entre comillas, no gane. No voy a decir si pierde o no, pero que a lo mejor no gane lo que debería de ganar si lo ves como aislado, pero que lo ves como decir, esta es la puerta de entrada y así se va a quedar, no importa lo que tenga que hacer porque los verdaderos negocios están en otro lado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Crónicas de Emprendedores. El día de hoy tenemos a Alonso López, jarocho adoptado, experto en temas de seguridad en distintos nichos, llámese hogar, ciberseguridad, industrial, etcétera. Y ahorita nos platicarás un poquito más. Alonso, bienvenido. Muchas gracias, David. Un gusto estar aquí en tu casa. Gracias por la invitación. Un saludo a todos, a todas los que nos escuchan y nos están viendo a través de tus canales. Gracias. No, hombre, no hay de qué. A ver, platícanos un poquito, digo, di esta introducción de tres segundos, pero platícanos, digo, un poquito más, o sea, de la persona, pero también de las empresas que están, digamos, en este hub o en este grupo o holding de la parte de seguridad. Claro, pues como bien decías, soy de la Ciudad de México, emigré a Veracruz hace casi 10 años y pues fue buscando una oportunidad de trabajo que teníamos ya algunas ideas. Tengo un socio, pues entre los dos vimos que había un nicho de mercado importante en la industria petrolera para surtirles equipo de seguridad industrial. Entonces vimos que pues a lo mejor la venta directa no era tan atractiva como la venta en mayoreo. Ahí haciendo el estudio de mercado, entendiendo un poquito más la industria, nos dimos cuenta que había más chance en la parte mayorista y entonces nos mudamos los dos a Veracruz, al puerto, y desde ahí empezamos a surtir y a distribuir a las tiendas que venden el equipo de seguridad a diferentes distribuidores desde, prácticamente desde Poza Rica hasta la isla, hasta Ciudad del Carmen. La industria petrolera estaba muy fuerte, estamos hablando de finales del 2009, 2010, estaban encontrando, tenían ya identificados yacimientos en toda la franja petrolera del Golfo y eso pues tenía un movimiento muy importante. Era la época bollante, ¿no? Cuando el barril de petróleo costaba 100 dólares, creo que está en 20 dólares o algo así. Entonces, pues esa fue, digamos, la razón principal para mudarnos para allá, conocer de la industria, saber un poquito más del tema. Nos metimos fuerte a entender cómo funciona la seguridad industrial. Es una industria relativamente joven en México y de ahí pues nos hemos ido evolucionando. El negocio principal es, somos fabricantes, se llama MR Seguridad, tenemos una marca propia de distribución de equipos de seguridad en diferentes líneas, protección para la cabeza, los ojos, las manos, el cuerpo, alturas, señalización vial, en fin, son varias líneas de trabajo. Y de ahí nos dimos cuenta que también había una gran necesidad de educación, educar a la gente, educar para concientizar, porque finalmente en la prevención está la reducción de accidentes. Me gustaría que compartieras un poquito dos cosas. Uno, en su momento, ¿qué fue lo que motivó o los motivó? Porque Mario también participó, digamos, en esta decisión tu socio. O sea, ¿qué los motivó a decir, oye, pues quiero hacer esto? Y en este año, o sea, pues cómo han evolucionado, cómo han crecido o en qué ha abonado, digamos, para, en la parte empresarial, Fly Mastermind con ustedes. Claro, aproximadamente hace dos años y medio empecé a ver algunos videos de Carlos Muñoz. Y pues de esas cosas que te hacen click y ha hablado de otro tema y también te hace click y ha hablado de otro tema y también, entonces, pues ya de que lo sigues, guardas sus videos, los compartes, se los mandaba Mario, se los mandaba otra persona. Oye, ¿ya viste este tema? Pues ahí el grupito de amigos empresarios que estamos en Veracruz, pues también como compartirles ideas que podían aplicar en sus empresas. Y empezamos a poner en la mesa la interrogante de participar más de cerca con ustedes. Se dio la visita que tuvieron en Veracruz y curiosamente tres personas nos inscribimos, pero yo no pude ir. Entonces, a los dos amigos que los invité, ellos finalmente sí fueron a la presencial en Veracruz y yo no pude ir. Entonces salieron. Les digo, ¿cómo les fue? Porque yo tuve una situación, me tuve que ir a Ciudad de México y salieron muy contentos, ¿no? O sea, entre frustrados, enojados, porque ya ves como es Carlos que te hace ver las cosas de manera fría y cruda y te dice, tu negocio está mal por esto. Entonces fue como estos sentimientos encontrados, pero con la frialdad que también te hace abrir los ojos. Y entonces a mí eso fue lo que me hizo ya como decidir si inscribirnos al programa. Lo platicamos Mario y yo. Estuvimos viendo qué podía significar esto. Es una inversión a mediano o largo plazo. En principio pudiéramos tener muchas dudas. No sabes qué esperar, honestamente. Quisieras que desde el día uno, pues ya a ver, yo quiero que Carlos se siente conmigo y nos explique todo, ¿no? Y nos transfiera su conocimiento a nuestra cabeza y a ver cómo funciona. Y no es así. La realidad es que no es así. Es un proceso. Y desde el día uno, pues empiezas a darte cuenta que hay aprendizaje. El grupo, pues es muy nutrido. La gente con la que convives tiene... Cada cabeza es un mundo y en este caso es cada cabeza empresarial. Es un mundo empresarial con una visión que puede ser completamente diferente a la tuya. Y, pues bueno, está la dirección que viene de parte de ustedes, del grupo de Fly Mastermind. Evidentemente, el aporte y el conocimiento que tiene Carlos, pero el valor agregado que da el grupo también es fantástico. Es algo que suma muchísimo, que empiezas a nutrir el grupo, que empiezas a hacer una relación con los demás y que en la medida en la que le inviertes a participar en las actividades, a ir a las visitas a las diferentes ciudades, te das cuenta que ese conocimiento no te lo da ninguna maestría. No te lo da ninguna escuela, no te lo da ningún reconocimiento académico. Es algo que en el día a día, en la parte actual, vas a tener fresco. Y que, pues nosotros en la coyuntura que estábamos, la empresa estaba creciendo bastante. Habíamos mantenido crecimientos récord. Y se da el COVID. Entonces, pues muchos de los productos que nosotros teníamos eran productos por excelencia para surtir. De primera necesidad casi casi. De primera necesidad para el COVID. Cubrebocas, caretas, mascarillas, overoles, ropa desechable. O sea, estábamos en ese medio. Y además, traíamos la experiencia, por eso lo mencionaba, del H1N1. Nosotros empezamos el negocio con ese proyecto. Nosotros vimos la oportunidad de vender cubrebocas cuando estaba el H1N1. Y los vendimos. Y nos fue muy bien. Y entonces, como que fue ese recuerdo de hace 10, ¿te acuerdas que hace 10 años? Sí. Pongamos toda la carne en el asador. Hicimos todo lo posible por participar en esta ola, pensando que iba a durar, pues igual, una ventana de tiempo corta. Creo que nadie nos imaginábamos que el COVID fuera a durar, pues ya lleva 18 meses. Y no para, ¿no? Y entonces se dio el COVID, se dio el crecimiento que estábamos teniendo, se dio la necesidad continua que tenemos en la empresa de seguirnos capacitando, de invertir fuerte en capacitación en todos los niveles, desde dirección hasta los niveles más operativos. Y que, pues sabemos que la inversión en temas de visión, en temas de futuro, en temas disruptivos, pues es garantía para que tu negocio subsista y siga la vanguardia. Entonces, ahí nos metimos también de lleno a ver qué opciones había en el mercado, desde programas de posgrado, maestrías muy interesantes, el IPADE, este posgrado es en la Nahuac, y que sabemos que tienen también un valor agregado importante, que también hay un networking padre, pero, pues nos la quisimos jugar más como a la parte aventurera, ¿no? Como a la parte, pues a ver qué nos ofrece por acá este otro proyecto. La labor de ventas que haces es muy buena. Nos convenciste. Y entonces, de ahí, pues, jugárnosla honestamente. O sea, no sabíamos qué esperar, te lo decía hace rato, ¿no? Y ha sido una gran satisfacción a lo largo de este año. ¿Cuál crees tú que ha sido, o que han sido, no necesariamente que haya sido una, como los mayores retos de esta parte de, como empresario, o sea, de emprender, o sea, de la formación de la empresa en estos 12 años aproximadamente que llevas ya con este negocio, y que te moviste de ciudad, y que fuiste a buscar, o sea, ¿cuáles han sido los mayores retos? Para mí, voy a hablar primero en mi historia, y después en general, en mi historia, el reto más importante fue decidir hacerlo. Decidirte hacerlo. En México en general, y creo que en Latinoamérica, nos enseñan a ser empleados, a salir a emplearte, a salir a trabajar para alguien. Y esta parte que te motive a emprender, pues la verdad es que se te contagia de alguien, o lo aprendes a la mala, por la fuerza, por la necesidad, o algo pasa en tu vida que hace que tengas esta necesidad de salir a emprender. Entonces, en mi caso fue eso. Yo, pues, era un godín feliz, yo así lo digo. Yo era un godín feliz, con un puesto más o menos, con un sueldo más o menos, con una vida más o menos. Pero eso, pues, no te da, no te satisface en muchos sentidos, no solamente el económico, también el de esta sensación de que te estás realizando. Y, pues, bueno, en mi caso fue ese. En mi caso en general, creo que también tiene que ver un poco con ese miedo a invertir tu dinero. Si tú ya eres empresario y quieres empezar otro proyecto, pues a veces dices, bueno, el riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de esa inversión? Le pones muchas trabas, muchas ideas. Y ahí también es aventarse. Yo creo que ese sería el principal reto, la principal barrera a romper. Hemos aprendido, o yo he aprendido a lo largo de estos casi 12 años de ser emprendedor, que el dinero no es problema. Empezar un negocio porque no tengo dinero no es problema. Creo que Carlos lo dice mucho. O sea, finalmente el dinero se consigue. Hay oportunidades. Si la idea es buena y sabes a quién vendérselas, te va a aportar el capital que necesitas. Yo creo que es más una cuestión de valor, es decir, lo quiero hacer, cortar los amarres y emprender el viaje, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante. El día de hoy tenemos con nosotros a Pato Rodríguez, especialista en construcción ligera. Pato, bienvenido. Gracias. Y qué chingados es construcción ligera. Pues, normal, bueno, la gente lo conoce como tablarroca. O sea, bueno, la tablarroca es una marca, pero pues todo lo que conlleva a la construcción moderna en los edificios, pues todo está hecho de materiales ligeros. Ok. Y pues prácticamente eso es lo que hacemos. O sea, tenemos desde la instalación hasta la fábrica de los perfiles para la tablarroca. Ya, o sea, es digamos un, como lo que le dicen de repente, también, o sea, ¿muro falso? Plafón. Cielo falso. Cielo falso, ok. Va, buenísimo. Muy bien. Digo, nada más para que, para que quede claro para todos los demás. Oye, Pato, y bueno, y ya, o sea, ¿cuánto tiempo tienes con este negocio? ¿Cómo, cómo salió este pedo? O sea, ¿por qué dijiste, ah, me apasiona hacer construcción ligera? Pues, fíjate que no me apasiona, o sea, no me apasiona el hacer construcción ligera. De hecho, yo nunca había estado en la construcción. De hecho, cuando yo empecé el negocio no tenía ni la menor idea de que, que era la tablarroca. O sea, ni lo conocía muy bien. Hice una estudiación muy por encima, este, pero, ¿qué es lo que me llevó? Este, pues, mi familia se ha empezado dedicado a la, a la lámina. Bueno, entonces, este, pues, a mi papá le vendieron unas máquinas para hacer perfil para la tablarroca. Y me dijo, oye, pues, pues, ponte a, a comercializarlo, güey. Entonces, empecé a comercializar, este, los perfiles junto con la tablarroca. Y, pues, por ahí, o sea, por ahí empecé hace ocho años. Ok. Ocho años más o menos. Ya. Oye, y bueno, y este entonces es, digamos, tu primer emprendimiento. O sea, es tu primera vez que, o, o ya traías ahí algo. Pues, o sea, sí como, como profesional, sí. O sea, pues, obviamente había tenido mis intentos, traté de, de vender cajas de cartón, de comercializar cajas de cartón. No me pegó. Tu, una fábrica de, de picos para bardas, tampoco me pegó. Picos para bardas, o sea, tipo los de seguridad. Esos menos. Ya. Ok. Este, y, pues, hasta, hasta que empecé esto. Digo, ya, yo trabajé once años en, en una empresa logística. Ok. Este, y, pues, ahí estuve de todo. Estuve desde chofer, almacenista, montacarguista, lo que te puedas imaginar. Ok. Y prácticamente esa fue mi maestría en, en emprendimiento. O sea, empecé a conocer de todo dentro de esa empresa. Y ya, pues, este, pues, tiempo después ya empecé con el negocio. Ok. Muy bien. Oye, y, bueno, una pregunta que les hago, que les hago prácticamente a, a todos los, a todos los que pasan por aquí. A todos y a todos los que pasan por aquí. Hoy, pues, obviamente, pues, convivimos un poquito más y nos conocemos porque, pues, estás dentro, dentro del programa de Fly Mastermind. Pero, ¿qué fue lo que de alguna forma te, te motivó, te llevó a decir, oye, pues, quiero, quiero entrar a este grupo o quiero formar parte de esta comunidad? O sea, ¿qué, qué fue lo que te movió? Pues, la verdad es que, en, empecé a seguir a este, Sámano. Ajá. Este, y, de repente vi que estaban con, o sea, con todo el equipo de, o sea, con todos los del, los del programa Mastermind que estaban en Los Ángeles o en Las Vegas, no sé dónde era. Y ponen, no, aquí agarrando el pedo con los de Mastermind. Y que eran puros emprendedores. Entonces, dijo, oye, pues, qué padre poder compartir y poder platicar con gente que está en la misma situación que yo. O parecido, que han pasado por lo mismo. Y estar conviviendo así como que a gusto. Entonces, le mandé mensaje, oye, ¿qué tengo que hacer? Y llegué el hermano y todos los días, mensajes y mensajes. Hasta que le dije, ya, ya, me meto, ándale. Bueno, al menos hacemos algo, una buena labor de ventas, este, acabamos de hacer social proof. De la, del proceso de venta. Este, y no, digo, la verdad es que está muy padre el programa. Este, he hecho buena relación con, con los miembros del programa. Más que nada, el networking está muy, muy interesante. ¿Cuáles han sido, por ejemplo, vamos a llamarle aprendizajes? Ok. ¿Cuáles han sido los aprendizajes más importantes en estos ocho años? Para ti. No tienen que ser cinco, o sea, pueden ser dos o uno. Pero, ¿cuál crees que sea lo más? Yo creo que la, la perseverancia, o sea, el estar atrás, o sea, el, el andar persiguiendo la chuleta todos los días. Yo creo que cuando sacamos lo mejor de nosotros, es cuando te las ves negras. O sea, cuando dices, ya vale o mal esto, o sea, si no me muevo ya, voy a quebrar. Y he estado en esa situación, o sea, una vez me tocó, que dije, no tengo para pagar la nómina. Digo, no una vez, me pasa todas las semanas. No, pero una vez, por ejemplo, me pasó eso y, oye, ¿sabes qué? Pues voy a pararme ahí afuera de la competencia y a esperar a que llegue un cliente y a robárselo. Ni modo, en la guerra y en el muerto se vale. Este, y afortunadamente, pues, caí con un cliente y me compró 70 mil pesos ese día de contado y con eso pagué la nómina. Digo, te estaba hablando hace 6 años, 7 años. Sí, 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 sí. Este, me pasó también una vez que dije, no, ya, esto ya, ya valió madre y ya voy a cerrar. Le voy a decir a la gente, pues, que, que me aguanten porque no tengo para pagarle su nómina y voy a cerrar. O sea, digo, yo llevaba como 6 meses con el negocio. Y de repente recibo una llamada de un cliente y me dice, oye, este, te acabo de depositar 100 mil pesos. Digo, oye, ok, digo, gracias, pero, pues, es tu primer compra, güey. Oye, nomás que le estuve ching y ching desde hace 6 meses, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y no me compraba y no me compraba y no me compraba. Y el día que lo necesité, me depositó 100 mil pesos, me dijo, no necesito el material, mándamelo cuando tú puedas. Me dice, de aquí a un mes yo te lo voy pidiendo poco a poquito. Ya, y con eso salí. Puta. Entonces, ¿qué dices? Pues, un milagro. Pues, sí, sí fue un milagro, pero, pues, el milagro lo creaste tú, güey. O sea, también estuviste 6 meses, fólico de verdad. O sea, no fue de que, un güey que conociste 6 meses. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que te empieza a ir bien, te empieza a ir bien y se te olvida que para vender, 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 necesitas estar en la peor situación para ponerte las pilas. Entonces, hay que pensar que siempre tenemos que estar en ese peor momento, metafóricamente, pues, para vendernos. Sí, o sea, siempre, digamos, autocrearte una situación de incomodidad para decir, no, o sea, este no es el tope y vamos a más. Sí, no, o sea, no estar cómodo. Sí. Sí, no estar cómodo. Ya. Entonces, sí, pues, para mí, el que persevera alcanza. Chingón. Muy buen aprendizaje y, sin duda, pues, doloroso, pero, pues, ya. Ahorita, seguramente, ya, como dicen, ya la piel la tienes un poquito más gruesa y ya se te repalan algunas cosas. Te enfrentas a otro tipo de situaciones, pero sí, este, happy problem. Pues, sí. De Crónicas de Emprendedores, el día de hoy tenemos a un invitado de lujo, a mi amigo Enrique Rusec, de la Ciudad de México, miembro Mastermind. Enrique, bienvenido. Gracias, David. Y gracias por estar aquí con nosotros. Hombre, el agradecido soy yo. Enrique, platícanos. ¿Quién es Enrique Rusec? ¿A qué se dedica? Soy un soñador incansable, cabrón. Siempre me gusta pensar en grandes. Me gusta materializar las cosas. Si me preguntas qué me dedico, pues, obviamente, que me dedico un chorro de cosas, principalmente a la construcción. Tenemos participación interesante en el mercado de aquí del centro del país. Hemos hecho obra en casi toda la República Mexicana. Empecé en un emprendimiento pequeño, cuando era construcción. Carpintería. Mi primer proyecto fue vender una puerta a un amigo. De vender una puerta, ahora los clientes más importantes o high tickets de aquí del país, nosotros somos los que les hacemos las obras. Por mencionar algunos, dentro de mi cartera de clientes está Santander, Suri Santander, Bayer de México, la Universidad Lasalle. Hemos hecho obra para corporativos importantes, tipo Amazon, tipo Netflix, tipo Motorola. Ahorita vamos a empezar con el de Google. Como dije al principio, pues, tú eres miembro de esta comunidad de Fly Mastermind. O sea, ¿qué te llevó a decir, hoy aparte, pues, me quiero meter en una comunidad de otros empresarios? O sea, ¿cómo fue ese...? No sé si fue razonamiento o fue corazonada. Porque tenía esa necesidad de encontrarme en un núcleo donde no me sintiera el rarito, cabo. Pero, desgraciadamente, la vida del emprendedor es tan dura que somos a los que más le tiran, ¿verdad? Y los que más le tiran siempre es tu círculo cercano. Cada vez que yo tenía o iniciaba un negocio, era muy criticado. Era muy criticado y yo llegaba en las noches y decía, estaría haciendo lo correcto, ¿no? Porque no tenías mentores, no tenías coach y yo soy... Crecí con lo que tenía a mi alcance. Nunca tuve a alguien que me llevara de la manita a ver, güey, así se hacen las cosas. Era grande mi necesidad y yo siempre, a mi creencia, pedía llegar a un grupo donde me sintiera identificado, donde me sintiera en familia, donde sintiera que hay más loquitos como lo que yo estaba haciendo y que crezca. Que Dios me pone en las manos de Muñoz. Empiezo a ver su contenido. Su contenido es fenómeno, ¿eh? Y empiezo a notar que todo lo que yo había hecho en mi negocio, pues, estaba mal, porque ahora entiendo el fundamento, ¿verdad? Yo lo había vivido a base de error, prueba y error, prueba y error, y diez errores y una prueba, cabrón, porque así es como uno crece. Cuando empiezo a ver el contenido de Muñoz, yo era súper fan, ¿eh? Le puedes preguntar a mi esposo. O sea, yo no había noche que me acostara sin ver un video de Muñoz y aplicando lo que él decía. Posteriormente me entero de que tenían un movimiento de la maestría y dije, pues, yo quiero ser parte de esa maestría. Me inscribo en la maestría y al momento de llegar, pues, veo que hay algo más arriba, que era la familia Mastermind, Fly Mastermind. Te puedo decir que si algo tengo que agradecerle a Dios, muchas cosas. Entonces, una de las principales fue haberme puesto en esta comunidad. Es una comunidad donde yo he encontrado hermanos, hermanos de vida, gente que sé que nos vamos a acompañar hasta el resto de nuestros días, que me ha dado la oportunidad de no sentirme solo en este camino de emprendimiento, de compartir vivencias, de entender que no fui el único que sufrí, que no era la víctima del cuento, que hay cuantos que han sufrido diez veces más, y que no por eso dejan de perder su esencia, ¿verdad? Entonces, te agradezco, David. Yo siempre estaré agradecido, primeramente con Muñoz, que se atrevió a hacer este movimiento, a ti por encabezar el movimiento. Y como se lo decía ayer al Master, no dejen de hacerlo. Ustedes no tienen una idea de lo que son capaces de inspirar en más gente. Y como tú me dices, a lo mejor yo ya estaba hecho cuando los encontré, pero me doy cuenta que no tenía nada. Aguas con eso, ¿eh? Muy bien, muy bien.